muy buenas a todos chavales se quedamos de vuelta a un nuevo gameplay y esta vez de destiny para PlayStation 4 estoy con un colega un hermano y pues bueno estoy grabando con mi amigo Demas y pues bueno vamos a empezar esta primera misión en el planeta tierra y a ver qué tal se nos da vale vamos a tratar de pasárnosla y pues bueno vamos a ver vamos a ver bueno gracias a ver que tengo en este juego que me lo ha pasado vale y vamos a ver aquí hay que hacer algo a ver qué hay que hacer aquí creo que estoy en el nivel 4 no sé en qué nivel estará él ahorita voy a ver y vale que hay que amasar a esto vamos a amasarlo a ver y a ver dónde está aquí está aquí es un nivel más alto que ha salido un sniper bueno aquí nos pasamos la misión más rápido y a ver a ver vamos venga que me la juego ¿que me mata? ¿que me mata? vale veis aquí una bomba de ahí venga que no me apoco, no me apoco ya está, ya está, ya está, ya está, ya está no sé cómo se estará escuchando el volumen no sé si me escuchan perfectamente o no me escuchan no lo sé así que bueno si me escuchan bajito pues subirle un poco más el volumen y ya está vale bueno chavales como siempre espero que os guste este gameplay la verdad es que se me escucha la voz medio rara porque esto del micro de la consola es diferente ¿vale? él está usando la moto la mía me la han destrozado ya y a ver, a ver por dónde es creo que por acá perfectamente o creo que ya la puedo utilizar vamos a ver si, venga con la moto vamos a ver que con la moto es súper chulo en tercera persona me gustaría que este juego fuera más en tercera persona pero en la mecánica de cuando disparas es en primera persona pero bueno la verdad es que eso no no lo saca de un gran juguedazo porque la verdad es que me encanta y pues bueno aquí estamos en cooperativo con mi amigo de más venga de más que si podemos a ver que es por aquí vamos a ver bueno interrumpe a en el complejo es que no lo he de ver vale no lo he de ver vale mi amigo ya lo ha matado como en manera avanzada pues me ayuda la verdad es que es un verdadero mira a ver madre mía no lo voy a partir toma toma a ver a ver a ver que se está escondiendo ahí me está a ver tomo la bomba ya está mi amigo me está ah está ahí perfecto perfecto creo que se me está escuchando un poco lento toma 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 ya está venga amigo de más donde estás venga a ver que hay que subir por aquí y a ver a ver chaval va a ver pam 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 los caídos están conectados a algo al fondo de la salta vale perfecto madre mía uuuh uuuh me mata me mata uuuh me ha salvado de una venga que me paseo aquí eh yo corriendo y el defendiéndome es que estoy un nivel abajo ahorita creo que estoy en el nivel 4 a ver que me dio duro eh a ver a ver si puedo es que también tengo una habilidad una habilidad una habilidad toma ahí está perfecto vale aquí hay que usar esto perfecto a ver que lo recupero ya está han matado a Dimas no os preocupéis que estoy colegas pero algo se está resistiendo mhm todavia me ha venido en esto voy a tardar una a ver lo bueno es que también hay que poder bailar madre mía se viene un momento de bailar mhm vale voy a discutir por esa mentira eh a ver vamos a mencionar una bomba ahí vamos conmigo que se están se están desmadrando ¿no? eh bueno ya como acluye a PCarney a ver cuando estoy eh bueno estoy en el micro pero creo que se le da más o es que es difícil poder grabar porque hay que tener un aparato para grabar el chat hay unos cables no tengo también un amigo que se llama Nalo hay su dificultad eh poder grabar el chat simplemente con unos cables pero hay unos que estuvieron trabajando un aparato perdido pero creo que fue el ratificador de la casa que venía ahí bastante pero bueno esto se pone cada vez más bueno ven amigo pequeño venía 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 ¿dónde están? si se ponía bueno este no no ha dicho lo segundo que faltan a ver no ha dicho bueno vamos a resistir y ya está eh un juegazo sin duda mucha mucha buena entretenimiento cooperativo a ver que hay que esperar ahí también hay mucho vale es que no se los juegan los armas a ver a ver te mato ya está a ver no más ahí tienes él él tiene un sniper y creo que la escopeta a ver déjate ver no tiene una pistola de madre mía madre mía madre mía te lo pude gente a ver te lo mato te lo mato te lo mato por aquí eh que me le llego me le llego me le llego chaval aquí está me pasa ahí está perfecto vale que hay vale vale ya está hostia hay que destruirla a ver como será listo 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 ya la hemos destruido y misión justina madre mía que pasa con un cortafuegos de la antigua tierra nivel 5 bueno que que pasa dios esto merece un baile si señor si señor si señor si señor bueno demas muchas gracias por estar aquí también en esta misión y vamos a sentarme a relajarme después de una verdadera acción vamos a relajarme un poquito bueno chavales eso ha sido todo la verdad que una misión rapidita ahí con mi amigo demas y pues bueno si quiere que subo más partida pues solamente decime y me subo vale no he comentado muy bien del todo porque es que ahorita estoy acostado un poco incómodo pero bueno me la he pasado sumamente divertido una misión que la pude pasar sumamente rápida ya gracias a la ayuda de mi amigo demas y pues bueno chavales ahora si me despido y como siempre muchas gracias y pues venga hasta luego